Vamos a bailar, vamos a bailar, enamorados, se llama Más Sueños Esto es para todas las cincas, pobritos jóvenes Hasta la raíz Enamorados A bailar, a bailar Escámbalo Esto es especial para la soledad Aguilar Venga Sigo cruzando ríos, andando selvas, amándolo Ay wey, está tocando sonidos cándalo Sacando esquinas de lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños Para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mire al cielo en la forma cruel de una nube gris aparezca azul Y una tarde suba una alta loma Mira al pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro Hasta la raíz Al dueño de un sur blanco Más que crezca Comandero de México Vas a estar Vamos a moverlo ya que le rompieron el vidrio Aunque yo me ocurra Vamos a moverlo señores La montaña y en la montaña Le acaban de estrellar el parabrisas Al dueño de un sur blanco Estaba al estacionado Venga hermanos Escámbalo Eso es para todas las chicas bonitas Venga Y gózalo Pienso que cada instante sobreviviendo al caminar Y cada segundo de incertidumbre cada momento de no saber Son la clave exacta de este tejido Que ando cargando bajo la piel Así te protejo Aquí chiques dentro Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentro un cañón Vamos a bailar el amor Es 8 para Jackie Para Jackie García Venga No te vayas Escombo Y me habla Lapa Guerrero Esquiper Productions en esta ocasión seguimos, hacemos bastantes complacencias